Pero no me escondame, yo te había dicho Sego lo que sego Che, y si la cambiamos por algo un poquito Negra me gusta a mi Negra o gris Tenemos algo un poquito mejor ¿Será? ¿Un poquito? A ver, por ahí Buena gente, ¿cómo andan? Hoy un viajecito muy especial Un video muy especial Vamos a ir a encontrarnos con un par de locos Que uno de ellos acaba de cambiar la moto Así que va a ser sorpresa Si no adelantan el video Va a ser sorpresa, que moto cambió Él actualmente tiene un Corver 250 Muy, pero muy lindo Es una moto que lo ha llenado de satisfacciones En el cual he hecho varios viajes Y bueno, decidió pegar el salto Pero no les quiero adelantar mucho Ahora llegamos a la estación de Cerrillo Donde nos vamos a encontrar Y les muestro a mi amigo y a su moto Vamos Acá está loco, no se arrepintió Bueno, como les decía Él es Benancio Él es mi amigo El primero que me impulsó con el tema de los videos Y qué mejor que acompañarlo en un gran momento En un gran momento Muy esperado Muy esperado Bueno Para empezar Este fue el que una vez me dijo Che Hugo, te van a comprar una moto De no tener moto De no tener moto Yo que le dije Ven a Comprate una moto Si te gusta No la vendés más Si no te gusta La vendí al otro día ¿Cuánto pasó? Dos años Tres también Tres años Bueno Ahí está No la vendió Pero ahora Esa señorita Está ahí En el Corver 250 Se está yendo Se está yendo No vamos a decir por qué No Bueno, esto también sirve para los que me preguntan Eh, cómo llegar a una moto un poco más grande Escalón, paso a paso Yo siempre le digo Arranqué con un 110 Se llega en la moto que uno quiere Y que uno puede Pero no hay que dejar de soñar en tener algo Yo ya sé cuál es Sí, vos ya sabés cuál es Y es muy linda Pero bueno Ahora Usted tiene que saber cuál es Así que vamos a hacer un 150 150 150 kilómetros A buscar un nuevo Bebé del amigo Un nuevo chiche Un nuevo chiche ¿Cuánto tiempo espera? Tres años No, pero Ah, no Es que la Está apagada Hace 15 días que está apagada O sea que no duerme No, pero Anoche no dormí Son las 3 de la tarde Se ve cómo estoy, ¿no? Así que bueno Lo acompañamos al amigo en estos momentos Y se los compartimos con ustedes Vamos Ahora que la vendé la lavaste Ahora que la vendé la lavaste Bueno, vamos entrando a Paraná Mi compañero viene nervioso Así que bueno La verdad que mucho calor Se hizo mucho calor Acá en Paraná Está haciendo mucho calor Espero que me escuchen por el viento Pero bueno Ya vamos llegando Por suerte Ya queda poquito para llegar a la agencia Así que un tramito más Y llegamos a la agencia Y llegamos a la agencia ¿Estás nervioso o transpiré de calor? No, no, calor Pará un chiquito No la vi, eh Yo tampoco Para mí que la vendieron La están probando a fondo Bueno, ya estábamos con vela Nos recontrolamos de calor Yo no sé si es calor o nervio Y acabamos de llegar No saben ustedes qué moto es la que vamos a llevar de acá Pero creo que la estaban probando Creo que la estaban probando Ya salieron Dos, tres válvulas Ya se salieron Así que bueno Vamos a ver Si no nos quieren atender No nos quieren abrir No es que quieren dar la moto No me quieren dar la moto La vamos a robar De alguna manera se la vamos a llevar Si bueno Y si no me llevo otra Ya vi un par ahí Que están aquí también Así que Hay varias, hay varias No me llevo otra No me llevo otra Si no nos echan antes Hola Buenas, como te va Hugo, un gusto A ver, está acá o no está No, no, a ver ¡Sorpresa! Acá está la moto de Vena No me cargaron de las valijas lo único Sego lo que sego Che, y si la cambiamos por algo un poquito Negra me gusta a mí, negra o gris ¿Será algo un poquito mejor? ¿Será un poquito? A ver, por ahí ¡Catá! A ver, carra de alegría ¡No! ¡No! ¡Ahora! Perdón, perdón Bueno, ahí está ¡Esa era la moto! ¡Gracias! 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 Bueno gente, ya de regreso, ya con las dos montitos a casa, gracias por ver el video, suscríbanse, un video distinto, un video especial, haciendo el aguante como siempre a mis amigos, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, tener amigos y apoyarlos en las buenas y en las malas, en este caso, en las buenas, con el estreno de una monta, así que bueno, nos vemos en el próximo video. ¿Listo? Sí. Estaba filmando. 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 Gracias por ver el video.